Los 4 mejores perfumes de Giorgio Armani para mujer Giorgio Armani si pasione Eclatet 50 ml Spray es uno de mis perfumes favoritos. Me encanta el aroma floral, con notas de jazmín, flor de azahar y almizcle que me hace sentir refrescada y con energía. El aroma se queda en mi piel durante horas, y la fragancia me acompaña a todos lados. El diseño del frasco es elegante y moderno, y me encanta que sea tan pequeño para que lo lleve a todas partes. El precio es un poco elevado, pero vale la pena porque el aroma es único. Me encanta usar Giorgio Armani si pasione Eclatet 50 ml Spray y lo recomiendo a todos. He estado usando el Armani My Way Florale Eau de Parfum Riffle durante algunas semanas y me encanta. El aroma es muy suave y dulce, pero aún así es muy duradero. Me encanta la fragancia floral, que es muy refrescante y me hace sentir muy bien. El envase es muy bonito y elegante, y es muy fácil de rellenar. El precio es un poco alto, pero vale la pena por la calidad del producto. Me encanta el Armani My Way Florale Eau de Parfum Riffle, y lo recomiendo a cualquiera que busque un perfume de calidad. Me encanta el perfume Giorgio Armani 200 ml es un aroma único y muy elegante. Me gusta que es una fragancia muy duradera, ya que dura todo el día. El olor es muy suave y refrescante, me encanta el toque floral que tiene. El frasco es muy bonito y elegante, perfecto para llevarlo a cualquier lugar. El precio es un poco alto, pero vale la pena porque el perfume es de buena calidad. Lo recomiendo para todas las mujeres que buscan un aroma único y elegante. He estado usando el Emporio Armani Diamond's Agua de Perfume durante varios meses y estoy muy contenta con los resultados. El aroma es muy intenso, pero no es abrumador. Es una mezcla de flores, vainilla y almizcle que se siente muy suave y brujosa en la piel. La fragancia dura todo el día, aunque hay que aplicar una segunda capa para mantenerla fresca. Además, el frasco es muy bonito y elegante, con una etiqueta dorada y una tapa de cristal. El precio es un poco alto, pero vale la pena el dinero si deseas un aroma de lujo. Recomiendo el Emporio Armani Diamond's Agua de Perfume a todas las mujeres que buscan un aroma único y duradero. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.